Soy un chico verde debajo de la cama, comiendo calcetines que dejaste ayer. Rebota como un rayo de la noche a la mañana, le llamo señor Bopi y hago ruido a rebotar y a bailar. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, aprende a bailar. Pedir a mi también por ahora y no puede parar, se llama señor Bopi y le gusta rebotar. Rebota con esponja, mi mejor amigo, me rebota con molly, mi chica favorita. El monstruo de ramario, el robot destructor, me quieren atrapar y los hago rebotar a bailar. Pampi y el travieso. Pampi y el travieso.